Como el diablo de los bombos traigo un hechizo en el alma y en mi voz de cantor la salamanca Como el canto de mi tierra llora de amor la vida ala y el crespir rey del sol de mi guitarra Un chenguito de mi sueño de panciles chichipaco yo te vi juguetear sobre los charcos en una quema mi tierra como un temblor de charata sale el sol canto yo fiesta de hablada ¡Segundita! Como un tajo entre las ramas cruza el puñal de los vientos ¡Sachalá y el cacuy de los lamentos! Atardeciendo en la orqueta llunta en la vieja el camino y un paisaje de amor miro a mis hijos Un chenguito de mi sueño de panciles chichipaco yo te vi juguetear sobre los charcos en una quema mi tierra como un temblor de charata sale el sol canto yo fiesta de hablada ¡Sachalá y el cacuy de los lamentos! ¡Sachalá y el cacuy de los lamentos! ¡Sachalá y el cacuy de los lamentos! ¡Sachalá y el cacuy de los lamentos!